Como saben, Mario y este Arad han estado entrando al cuarto a tierra para ver cómo se ve completamente solo, así que también invita a la gala a ver el cuarto solo, sin nadie, así como si hubieran alignado absolutamente a todos. Mencionan que no es soberbia, solo que lo han logrado por el público, y al ver el cuarto solo, pues es un triunfo para ellos, más no soberbia. Luego vemos que esta gala agarra un fresquito y se lo pone en las manos, no sé si es crema o loción, y menciona que siempre le ha gustado ese aroma, así que lo ve este Mario y le dice el cumpleaños de gomita, a pesar de que ya no está en la casa, planean al menos cantarle las mañanitas. Vamos a ver si es cierto que se las cantan o no, además vemos que a gala sí le gustó bastante esa alusión, y este Mario le decía que se lo robara y ella no, porque ha de ser de gomita, y si de por si no me quiere me va a odiar más, porque se lo ha de haber dejado a Agustín. Luego vemos que salen de la habitación, sí, realmente esta gala se sorprendió bastante también al escuchar el sonido de la puerta como si fuera de una casa abandonada. Obviamente le falta aceite a la puerta, pero pues ya se alusiona que está abandonado el cuarto. Realmente los famosos están tan emocionados de que ya son pocos del cuarto de tierra y que no han logrado, sí, han logrado sacar a todos los de tierra. A pesar que los de tierra les gritaban y les decían que ellos eran los que los iban a sacar, bueno, al final los del cuarto de mar terminaron sacando a todos los del cuarto de tierra. Bueno, no olviden suscribirse a Gasolar cuando estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.